hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cambiar el nombre y contraseña de una red wifi para ello tenemos que acceder a la ip de la red al cual estamos conectados y del cual queremos cambiar el nombre y la contraseña entonces en la etiqueta que se encuentra debajo del modem generalmente vamos a encontrar estos códigos en el cual vamos a encontrar la ip el usuario y la contraseña con el cual podemos acceder para modificar estos datos entonces como accedemos para ello nos tenemos que ir a un navegador y vamos a ingresar la ip que tenemos en la imagen una vez que ingresemos la ip nos va a mandar a esta ventana en el cual nos va a pedir un nombre de usuario y un password o contraseña el cual también tenemos en la imagen entonces ingresamos nada más para poder iniciar sesión cabe indicar que tenemos que estar conectados a esta red para poder acceder a esta ip entonces iniciamos sesión y nos va a llevar a esta ventana en el cual podemos visualizar los equipos o dispositivos que están conectado a esta red wifi por ejemplo podemos visualizar los dispositivos que están conectados a esta red e incluso podemos desconectar algunos dispositivos desde esta opción si es que no reconocemos alguno de estos dispositivos que están conectados a nuestra red wifi pero en este caso nosotros necesitamos cambiar el nombre y la contraseña de la red wifi para ello nos vamos a ir a la opción configuración rápida que está en la parte superior generalmente está en inglés clicamos en esta opción y nos va a llevar a esta ventana en el cual nos va a mostrar el nombre de nuestra red y en la parte inferior la contraseña entonces si queremos cambiar el nombre en esta opción tenemos de 1 hasta 32 caracteres para poder ingresar el nombre de la red y en la parte inferior podemos cambiar la contraseña en este caso voy a cambiar nada más el nombre de usuario o el nombre de la red wifi para poder visualizar la contraseña podemos clicar en la pestaña y si desean poder pueden cambiarlo también la contraseña entonces vamos a aplicar en next o siguiente para que se cambie y con esta opción ya habríamos cambiado el nombre de nuestra red wifi en este caso me está dando la opción también de poder cambiar la contraseña del modem o de la IP que nos muestra o que les mostré en la imagen que se encuentra debajo del dispositivo modem en este caso no voy a cambiar esos datos pero si podemos cambiar la contraseña entonces saltamos este paso y ya habríamos cambiado el nombre de nuestra red wifi al momento de clicar en volver a inicio me va a pedir que vuelva a ingresar entonces ingreso con los mismos datos que ingresé al principio porque esos datos no lo hemos cambiado pero algo muy importante tenemos que estar conectado a la red del cual queremos cambiar o al cual queremos acceder en este caso como cambie de nombre del wifi ya no estoy conectado a esa red y cuando intente iniciar sesión no me va a permitir iniciar sesión entonces para poder acceder importante es que estemos conectados a la red del cual queremos hacer las configuraciones entonces en este caso voy a volver a conectarme a la red wifi del cual cambie el nombre de la red y en cuanto me conecte voy a poder volver a acceder a la configuración del modem y así puedo cambiar otra vez el nombre de la red y así puedo cambiar otra vez el nombre de la red o la contraseña entonces una vez que esté conectado a la red vamos a ingresar con los datos del usuario y contraseña que tenemos en el modem porque estamos en la misma dirección ip si pueden visualizar iniciamos sesión y en este caso ya nos manda directamente a la opción de cambiar el nombre de la red y la contraseña en algunos casos nos va a mandar de esta forma directamente a esta opción en el cual se nos va a ser más fácil realizar el cambio pues bien eso sería todo por este vídeo y y y y y y y y y